Los niños son un signo, un signo de esperanza, un signo de vida, pero también un signo diagnóstico para comprender el estado de salud de una familia, de una sociedad del mundo entero. Así lo dijo el Papa Francisco en la misa celebrada en 2014 en la Plaza del Pesebre de Belén. Pensemos en el trabajo realizado por el Instituto Pablo VI Efeta a favor de los niños palestinos sordomudos. Es un signo concreto de la bondad de Dios. Es un signo concreto de que la sociedad está mejorando. Comparo el Instituto Efeta de Belén con la estrella que guió a los Reyes Magos. Los niños sordos vienen a nosotros encerrados en sí mismos y no saben cómo empezar a hablar. Efeta les da la oportunidad de adquirir la palabra y poder expresarse. Efeta celebra 50 años de servicio y obsequio a los niños más vulnerables de la sociedad palestina. Para la ocasión, el 22 de octubre, Monseñor Adolfo Tito Illana, delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, celebró la misa. Estuvieron presentes el cónsul general de Italia, Giuseppe Fedele, representantes de las instituciones que apoyan al Instituto y un grupo de fieles. Hoy es un gran día. Es el 50º aniversario de este instituto tan querido por el Papa Pablo VI durante su visita aquí a Tierra Santa. El instituto fue inaugurado en 1971. Ayuda a los niños sordos de todas las religiones a encontrar la palabra nuevamente. El método utilizado es oral. Todos los niños que pasan por esta escuela aprenden a hablar para poder entrar en la sociedad en primer lugar y luego en el mundo laboral. Monseñor Illana en su homilía citó a San Pablo, El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Añadiendo, ese amor, acompañado de la profunda compasión de Jesús, nacido del amor del Padre, curó por completo a los sordos y mudos con una sola palabra. Efatá. Damos gracias al Señor porque después de 50 años podemos decir que muchos jóvenes, estudiantes, que han pasado por este camino se han integrado en la sociedad como maestros, enfermeras, se han convertido en madres o padres. Realmente se integraron gracias a la educación que recibieron aquí. Un mensaje tan hermoso y una obra tan importante no hubiera sido posible sin la devoción ejemplar y el amor desinteresado de las hermanas de Santa Dorotea, pero también gracias a todos los que las apoyan como los maestros. Cada vez que un estudiante dice su primera palabra como papá o mamá, siento algo muy grande, realmente siento que soy una madre espiritual que ayuda a los niños a tener éxito en la vida y a abrirse a los demás. El Instituto Efatá Pablo VI continúa su trabajo con dedicación a pesar de las dificultades económicas y la falta de profesores. Ayudar a esta institución es un acto de amor y solidaridad. AltyazF Ayudar a esta institución es un acto de amor y solidaridad. Ayudar a esta institución es un acto de amor y solidaridad. Ayudar el país Ayudar a esta institución es un acto de amor y solidaridad. Ayudar a toda una institución de mujer. Ayudar a esta institución y duro. Ayudar a esta institución en la bid 1600- Brock 40. Sí que säger ahora alaенное雪,